A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano, Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos aquí Polideportivo, viernes 11 del 11. Bueno, pues una fecha bastante atractiva que nos presenta un fin de semana también atractivo en lo deportivo. Tenemos prácticamente a todos nuestros equipos en liza y algunos con partidos bastante interesantes. Intentaremos resumirlo a lo largo de los próximos minutos. Comenzamos. Bien, y en el mundo del fútbol seguimos desgranando jornadas dentro de la primera autonómica y concretamente mañana vuelve el fútbol a las colonias. A partir de las 4 de la tarde, en horario ya de pleno invierno, se van a medir Abarán Club de Fútbol y el Palmar B. Indudablemente un partido de los que se suelen catalogar como fáciles a priori por la diferencia clasificatoria entre uno y otro conjunto. Y es que recordemos, el Abarán, después de la importantísima victoria del pasado fin de semana en Alhama ante el líder, es tercer clasificado, mientras que su rival, el filial del Palmar, es penúltimo en esta primera autonómica, el decimosétimo. Concretamente, los números, las estadísticas de estos dos equipos en las once jornadas disputadas son, por parte del equipo local, ocho victorias, un empate, dos derrotas. Por parte del equipo visitante, todo lo contrario, dos empates, una victoria, ocho derrotas. Veintinueve goles ha marcado el Abarán, siendo de los más anotadores de la competición, por solo once del equipo del Palmar. Concretamente, los mismos que ha marcado solo y exclusivamente Omar, el pichichi del equipo abaranero, que recuerden fue uno de nuestros protagonistas en el programa del pasado lunes. En cuanto a goles encajados, trece veces ha visto perforada su portería el equipo abaranero y veinticuatro el cuadro filial del Palmar. Veinticinco puntos para el Abarán, por solo siete del equipo que mañana nos visita y un equipo que además ha perdido todos sus partidos a domicilio. Concretamente, el cuadro filial del Palmar que lo entrena Lázaro Miguel Palazón del Pulgar, si mal no recuerdo, si no estoy errado, uno de los hermanos Palas, creo que aquel que fue lateral derecho del Blanca cuando ascendió por primera vez a tercera división. Como digo, este equipo en casa lograba vencer en su primer partido, en la que correspondía a la segunda jornada, por dos a uno al Beniel. Volvía a repetir resultados en la jornada cuatro ante el Fuente Álamo. En la jornada sexta empataba a dos frente a la alberca, era ya por el uno de octubre, pues desde entonces todo el resto del mes de octubre y lo que va de noviembre no ha conseguido puntuar el conjunto del Palmar. En la séptima jornada perdía por primera vez en casa 0-2 ante el Juvenia, uno de los favoritos. Volvía a caer 1-4 ante el Bullense en la octava, en la décima ante el IFA 0-1 y en su última comparecencia en la undécima jornada 2-4 ante el Alguazas. Por contra, a domicilio, como les digo, solo cuatro partidos, nada más y nada menos que siete partidos en casa y cuatro a domicilio, y los cuatro se han saldado con derrota. 3-1 en la jornada inaugural ante los Alcázares, que ahora es el colista. 1-0 ante el Villa de Fortuna en la jornada 3, 3-1 de nuevo ante la Isla en el Bastarreche y 2-0 ante la Lama en lo que ha sido su último desplazamiento. Por tanto, de momento, un equipo que ha encajado nueve goles en los cuatro partidos disputados lejos de su feudo y solamente ha marcado dos. Precisamente en el aspecto goleador cabe destacar la presencia de Jesús Carrillo Hurtado, que ha anotado seis de los once goles de su equipo y que precisamente el pasado fin de semana, en el partido que jugaban en casa, inició el partido en el banquillo, saltando en la segunda parte. Con tres goles está Daniel Carrión González, que fue el autor del 1-0 el pasado fin de semana ante el Alguazas, lo que no le sirvió después para puntuar, y Arturo Hernández Fernández consiguió el 2-1 también en ese partido en lo que es su primer gol, su primer y único gol, al igual que Carlos Rubén Nicolás Jaén, un central que también ha logrado un gol en su casillero. Por lo demás, poco más que reseñar de este equipo, con jugadores desconocidos, suponemos que como filial contará con gente muy joven. Recordemos que el equipo de tercera división, el pasado año ya fue la sorpresa positiva del grupo 13, metiéndose en fase de ascenso, aunque cayendo en la primera ronda eliminatoria, y que este año, aunque comenzaron con algunas dudas, pues parece que finalmente también han enderezado el rumbo y se han situado entre los primeros. Pero no sabemos si habrá demasiada conexión o habrá demasiados jugadores que estén saltando del equipo filial al primer equipo. Parece complicado. Parece que el conjunto que dirige Calata, otro que fue jugador de la Barán hace ya prácticamente pues una década, un poquito más, pues sigue con buen pie en la tercera división y por tanto no arrastra demasiados jugadores de este segundo equipo. Para afrontar ese partido, pues el Avarán cuenta con tres bajas conocidas de momento. Álvaro Gil y César, que están lesionados. Álvaro se lesionaba el pasado fin de semana, César lleva ya un par de semanas y aunque fue la última incorporación del equipo ha jugado muy poquito. Y Chorlas tiene que cumplir un partido por sanción por acumulación de amonestaciones, algo que a partir de ahora será más o menos habitual, esperemos que no demasiado, porque comienzan a acumularse jornadas y lógicamente el tema de las sanciones va a más. Por tanto, si recordamos que el equipo cuenta actualmente con 20 fichas tras la marcha de Pepón y hay tres bajas, pues serán solo 17 los convocados, de un máximo de 18. Serían, por tanto, los protagonistas, los porteros David Fernández y Manolo Verdejo, los defensas Frank, Rafa Botella, Schuster, Juanvi, Morote y Parra, parece que cuatro de ellos serán fijos de los seis disponibles, con Iker, Bermúdez y Luis como hombres del centro del campo, probablemente de entre estos tres saldrá la pareja de organizadores del equipo, yo daría por fijo a Iker y serían Bermúdez y Luis quienes se jugarían una plaza en la zona ancha, con cuatro hombres para ocupar probablemente tres plazas en el centro del campo, en la zona de media punta, como son Darío, Marcos, Adri y Alex Seco, que entraría por primera vez en la convocatoria tras su vuelta al equipo abranero, y Omar y Pablo como hombres más adelantados que probablemente, teniendo en cuenta que se juegue en casa, teniendo en cuenta que el rival es uno de los equipos de la zona baja, y que se puede prever que visitará las colonias con el ánimo de encerrarse en su área y ser goleado lo menos posible, pues probablemente, insisto, ambos estén en esa punta de ataque para afrontar este partido. Lo cierto es que es un partido de los que se puede considerar trampa, en los que hay mucho más que perder que ganar, parece totalmente obligatorio conseguir la victoria, y cualquier cosa que no pase por sumar tres puntos, habría que considerarlo como un tropezón inesperado. Y teniendo en cuenta la igualdad que hay en los puestos de cabeza, y la lucha que se promete muy cerrada hasta final de temporada por ocupar las dos primeras plazas, pues más vale aprovechar e intentar sumar de tres en tres, sobre todo en esos partidos en los que el calendario parece ser favorable. La cita, recuerden, será mañana, sábado, a partir de las cuatro, nuevo horario, en el Municipal de las Colonias, habrán Club de Fútbol, El Palmar B. Estás escuchando Polideportivo, la información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Aparam. Bien, pues tenemos una jornada muy partida en la que hay muchos partidos que se juegan sábado, pero comenzamos por la parte alta del calendario. Domingo, a las cuatro de la tarde, en el Municipal San Lorenzo, Carmelitano Alguazas, Agrupación Deportiva IFA. Un partido de dos equipos que de momento están en la zona tranquila de la tabla clasificatoria, cuidado con el IFA, que parece que está en línea ascendente. El domingo, también, a las cinco de la tarde, en el Polideportivo Municipal de Archena, Unión Archena, Escuela de Fútbol de Alhama. Indudablemente, el partido de la jornada, ya que se enfrentan dos equipos de los seis que están en las primeras posiciones. Alhama, como saben, como hemos repetido, viene de perder su primer partido en un año y tres meses, en el que caía derrotado el pasado fin de semana ante el Avaram. Y se enfrenta a una Archena que, siendo uno de los favoritos, pues parecen haber perdido un poquito de comba y, por tanto, no puede confiarse el conjunto que actúa como local. Mañana, sábado, a las siete de la tarde, en el campo hermanos Buitrago, se jugará el Águilas B, Club Deportivo Bullense. En principio, favorito el equipo de Bullas, pero cuidado con el filial aguileño. También, mañana, sábado, a las cuatro de la tarde, en La Hoya, está previsto el partido Fútbol Club Jumilla B, Club Deportivo Juvenia. También favorito el equipo visitante, el menos goleado de la categoría. Para el sábado, igualmente, tenemos, a partir de las cuatro de la tarde, el Peña Madridista de Caravaca, Club Deportivo Alberca. En este caso, se juega en el Antonio Martínez, el Morao, una buena decisión por parte del equipo caravaqueño, que, después de la inesperada derrota del pasado fin de semana, recibe una alberca que suele ser un rival incómodo. El domingo, a las cuatro y cuarto de la tarde, se jugará el Jabalí Lañora, la isla, en el Polideportivo Municipal de Jabalí Viejo Lañora. También mañana sábado, a las seis y media, Los Alcáceres Fuente Álamo, en el campo municipal La Torre, Torre del Rame. El domingo, a las cuatro y media, en el Villa de Veniel, Club Deportivo Veniel, Villa de Fortuna. Y, como ya les decíamos al principio, mañana sábado, cuatro de la tarde, Municipal de las Colonias, con la dirección de don Pablo Enrique Ramírez Pino, Avarán Club de Fútbol, El Palmar Club de Fútbol B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Avarán. Bien, seguimos con más fútbol, con nuestra agenda, y vamos a insistir en algo que queremos llevar a cabo a lo largo de toda la temporada, para lo que hemos pedido colaboración de la directiva del Club Deportivo Avarán. Y es que, cada semana, nos vayan pasando las alineaciones, las incidencias, lo más reseñable de algunos de los partidos que juegan nuestros equipos, para poder profundizar en ellos, si no el viernes, que siempre hay más problemas de tiempo, pues sí, cada viernes, poder profundizar en la marcha que está manteniendo cada uno de nuestros equipos alternativamente a lo largo de la competición, incluso, si es posible, tener con nosotros protagonistas de los distintos equipos. Concretamente, de cara a este fin de semana, en que descanse el equipo pre-Benjamín, al ser equipo sin pares, el calendario es el siguiente. En categoría juvenil, el domingo, a las 12 del mediodía, en el campo de las pozas, Yecla, Club Deportivo Avarán, un equipo del avaranero que comenzó con mal pie, pero que parece ir tomándole el aire a la categoría, esperemos que sea así, y que poco a poco puede ir acercándose a la parte alta de la tabla clasificatoria. En categoría cadete, será el domingo también, a las 10 de la mañana, pero en este caso, en el municipal de las colonias, cuando se midan Club Deportivo Avarán y cuarto distrito de Jumilla, el equipo avaranero que viene de golear a domicilio, y suponemos que querrá repetir al menos la victoria para sumar otros tres puntos y también acercarse a la zona noble. Indudablemente, los que no han comenzado con buen pie han sido los dos equipos infantiles que este fin de semana juegan, en este caso, un partido en casa y otro a domicilio. El domingo, a las 12 y cuarto, en las colonias, en lo que será la doble jornada matinal, se van a medir Club Deportivo Avarán A y Moratalla, mientras que mañana, sábado, a las 12 y media, en el Nicolás de las Peñas, van a disputar su partido bullense y Club Deportivo Avarán B. En categoría Levín, después de la también importante victoria del pasado fin de semana, del empate, en este caso, mañana, sábado, a las 4 de la tarde, en Las Pozas, un campo que se está visitando muchísimo este año, fútbol base Yecla, Club Deportivo Avarán, y es que en Yecla hay varios clubes y, por lo tanto, será cada uno de nuestros equipos tendrán que viajar varias veces a la ciudad del mueble. Y, por último, para terminar con nuestro fútbol, recordemos los más pequeños, los Benjamines, al descansar los pre-Benjamines, juegan mañana sábado a partir de las 12, también en el Municipal de las Colonias, único partido de la matinal del sábado, el derbi, el derbi que nos corresponde esta semana y esto es algo habitual, Club Deportivo Avarán, Blanca Club de Fútbol, en fin, ahí estarán los seis equipos de base intentando conseguir unos buenos resultados para que podamos contarlo con alegría el próximo lunes. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano que también afronta una semana prácticamente al completo y con todos los partidos a domicilio. Esto es reseñable, mañana no podemos disfrutar de balonmano en el pabellón municipal Príncipe de Asturias. En categorías masculinas, mañana, perdón, en este caso el domingo a las once y media, lo habitual es la jornada del sábado, pero en este caso domingo once y media de la mañana en el pabellón municipal de las Torres de Cotillas, Alecu, las Torres, Asociación Avaranera. Un partido inédito, un rival al que creo que no me falla la memoria, nunca se ha enfrentado la Asociación Avaranera, bueno, al menos en esta última época, es posible que lo hiciera pero hace muchísimos años. Concretamente, recopilando hoy información acerca del rival, hemos podido conocer que este equipo, este ADECU, no es un nombre comercial sino es un club, una organización juvenil que se creó en las Torres de Cotillas allá por los principios de los años 80. En aquella década tuvieron equipos de balonmano, de baloncesto, de volei, de algunos deportes de los denominados milonitarios teniendo una trayectoria con diversa suerte hasta mediados de los 90 o principios de los 90 en que fueron reduciendo secciones para finalmente desaparecer o más que desaparecer dedicarse a otras actividades deportivas pero no a lo que era el deporte federado. La asociación, de hecho, ADECU ha seguido en marcha durante todos estos años y desde la pasada temporada intentaron repescar el equipo de balonmano y este año con una plantilla amplia con muchos jugadores veteranos con jugadores que suponemos que habrán actuado en otros equipos de la región pues han compuesto un equipo bastante sólido un equipo que allá por el mes de agosto decían sus representantes que aspiraba a meterse que su objetivo era meterse entre los cuatro primeros para jugar los play-offs algo que parece un objetivo algo lejano pero que bueno les honra como equipo que aspiraba a no ser una comparsa en la competición sino a intentar estar en lo más alto aunque parece que lo van a tener bastante complicado de hecho en la actualidad cuando se han disputado bueno la verdad es que no sabe uno muy bien cuántas jornadas se han disputado porque estamos hablando de que se va a disputar la séptima debían de ser seis pero con aquello de las jornadas de descanso podemos decir que a estas alturas ADECU ha jugado cuatro partidos y la asociación abaranera solo tres eso sí tiene dos aplazados concretamente el equipo de las torres es quinto clasificado con cuatro partidos como les digo disputados dos victorias dos derrotas 102 goles marcados 111 encajados cuatro puntos en su haber el cuadro de la asociación abaranera que hasta la pasada semana entrenaba Eduard Culesó ya no lo es lo comentábamos el lunes es octavo clasificado con solo tres partidos disputados una victoria la del pasado fin de semana dos derrotas en los dos primeros partidos disputados ante Cartagena y Jumilla 80 goles marcados 91 encajados dos puntos y lógicamente con intención de ascender lo más rápidamente posible en la tabla clasificatoria la trayectoria de ADECU en lo que va de temporada pues en la primera jornada vencía contra pronóstico a domicilio Helio Croca 25 ADECU 28 sobre todo viendo a Helio Croca el pasado fin de semana en casa nos hacemos una clara composición de que el equipo de las torres como les decía antes no es un equipo digamos que que aparentemente sea novato sino un equipo con mucha veteranía un equipo con toda la barba porque hemos podido ver algunas fotos y la verdad es que es un equipo que en ese aspecto impresiona con jugadores al parecer de bastante peso jugadores que imponen su criterio sobre el terreno de juego y que hace pensar que se va a afrontar un partido nada fácil nada fácil en las torres en la segunda jornada descansaron posteriormente jugaron en casa debutaron en casa en la jornada 3 y perdían también contra pronóstico ADECU 26 Águilas 29 hay que reconocer la irregularidad que está habiendo en algunos equipos en este inicio de competición en la cuarta jornada perdían esta vez de forma ostensible ante quizá uno de los claros favoritos de la competición San Lorenzo 36 ADECU 19 en la quinta jornada volvían a descansar y en la sexta aprovechaban su visita al Juan Valera para vencer al Colista el único equipo que no ha puntuado Bullense 21 ADECU 29 por tanto habría que decir que de momento solamente han ganado a domicilio que han jugado tres partidos fuera de los que han ganado dos y han perdido el único que han jugado en casa eso sí contra pronóstico mañana el domingo en este caso vuelven a jugar en su feudo el partido se juega domingo a las once y media que no es la hora más habitual y de hecho nos comunicaban esta tarde desde el club desde la asociación avalanera que serán bastantes las bajas con que cuente el equipo porque por diversos motivos no puedan viajar en la matinal del domingo lo lógico lo habitual las perspectivas o lo que cada cual se hace su compostura es para jugar en la tarde del sábado donde se juegan prácticamente el 80% de los partidos de la segunda división pero en este caso insisto se jugará en la matinal del domingo con la dificultad añadida de ser así en cuanto a la convocatoria pues es una auténtica incógnita porque nos decía nos comentaba el propio Pepe Carayol que será el entrenador provisional este fin de semana en este partido del domingo perdón que de los 20 jugadores que tienen ficha pues no sabía todavía con cuáles se podría contar quiénes serán bajos o no recordemos Néstor y Musso son los dos porteros con los problemas físicos del segundo Rubén Luna Juárez Vázquez Miguel Morte Joaquín Ángel Alejandro David Potti Adán Gatico Rubén Carayol John Jorge Hortelano Miguel Montoro Adrián Borja y Álvaro de entre estos 20 pues esperemos que al menos haya los 14 con que como mínimo se ha de afrontar un partido en la actualidad para poder tener rotaciones suficientes recordemos que ahora pueden ser hasta 16 los que estén en el banquillo pero al menos 14 jugadores para poder disponer insisto de esas rotaciones que le den frescura al equipo y le puedan dar el ritmo necesario para poder lograr el triunfo lograr la victoria en las Torres de Cotillas sería darle alcance en la tabla clasificatoria mirar de forma distinta esa tabla el próximo lunes cuando se vean mucho más cerca los de arriba y tener en cuenta que en lo que queda de primera vuelta si exceptuamos un partido el que ha de enfrentarle a San Lorenzo pues el resto también está aplazado el partido de Ademur que es otro de los favoritos pero en fin el calendario no sería tan complicado tan complicado y se puede pensar todavía en que cuando llegue el receso de la competición cuando llegue el ecuador de la misma pues el equipo pueda estar cerca de la cuarta plaza que hoy por hoy se antoja bastante complicado el que se pueda lograr pero hay jugadores de calidad hay jugadores que han dado un paso adelante hay otros que se les espera y en fin entre todos confiemos en que pueda ser así en cuanto al tema del banquillo nos comentaban también esta tarde que probablemente probablemente casi con toda seguridad la próxima semana se haga cargo del equipo Adolfo Carrillo todo un veterano de guerra en esta en esta líder un hombre que ha estado durante muchísimos años de entrenador incluso en primera división y en fin puede ser una base importante en el equipo teniendo en cuenta que este año su participación con los equipos femeninos está bastante disminuida sobre todo con la prácticamente nula aportación del equipo senior ya que no hay prácticamente equipos ya que no hay prácticamente competición en fin esperaremos que haya confirmación definitiva por parte del club y sobre todo esperemos confiemos en que el partido del domingo que tenemos grabado lo del sábado el partido del domingo aunque va a ser muy pero que muy complicado se pueda sacar adelante ya saben la cita será a las once y media de la mañana en el pabellón municipal de Torres de Cotillas Adéculas Torres Asociación Navaranera Estás escuchando Polideportivo La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Aparam En esta séptima jornada tenemos previstos los siguientes encuentros mañana sábado a las seis y media de la tarde en el colegio Maristas La Merced Maristas Ademur Club Balonmano Jumilla indudablemente el gran choque de la jornada entre dos equipos que tienen como único objetivo estar entre los cuatro primeros y de hecho están en esas posiciones en la situación actual también mañana sábado a las 20.30 en el pabellón municipal de Águilas Orbitalia Águilas Club Balonmano Bullense favorito del equipo aguileño ya que el rival de momento no ha logrado puntuar el domingo a las 12 del medio en el pabellón San José de Lorca Helio Croca Cap Cartagena rocoso difícil el equipo lorquino pero con una defensa que deja mucho que desear y un cas cartagena que es el líder que es el campeón de las temporadas anteriores y que lógicamente es el gran favorito descansan en esta ocasión UCAM Balonmano Murcia y Club Balonmano San Lorenzo prácticamente los dos equipos de la capital y ya saben el domingo a las 11 y media para aquellos que quieran desplazarse en el Polideportivo Municipal de las Torres de Cotillas Club Balonmano Adéculas Torres Asociación Abaranera y en categoría masculina también tenemos otro partido pero en este caso no se juegan los dos uno a continuación del otro en la misma jornada sino que este sí se juega mañana tarde y es que aunque se juega también en el mismo escenario en el pabellón municipal de las Torres de Cotillas el club no es el mismo en este caso el Club Balonmano Cotillas Asociación Abaranera sábado 6 y media de la tarde pabellón municipal de las Torres pero insisto que el Club Balonmano Cotillas tiene equipos de base está trabajando con equipos desde juveniles hacia abajo sobre todo en categoría femenina este año también con este en categoría masculina pero es totalmente independiente de ese Adéculas Torres que milita en segunda división aunque las perspectivas es que en temporadas próximas pues haya unión y todas las bases del Balonmano al menos masculino en las Torres de Cotillas pertenezcan al club que ahora es el máximo representante en fin no habrá coincidencia pero ya saben tenemos una plantilla muy pero que muy corta pero los chavales que dirige el propio Pepe Carayol intentarán dar el dos de pecho y por qué no volver con una victoria En Balonmano Femenino también la jornada al completo si exceptuamos ese equipo senior que seguimos sin saber qué es lo que va a pasar con esa competición fantasma en la que estaban inmersos pero en la que no juegan partidos si lo harán el resto de equipos y lo hacen todos en Cartagena pero eso sí para aprovechar la matinal del sábado los cuatro encuentros a disputar se reparten en dos pabellones con lo que incluso las chicas sobre todo del equipo infantil tendrán que hacer el macuto con rapidez para cambiar de pabellón aquellas que tengan que doblar el partido en categoría cadete Vamos con el calendario En categoría juvenil mañana sábado 10 de la mañana en el pabellón del barrio Peral Cartagena Asociación Avaranera ya sabemos que sobre todo en esas categorías Cartagena dispone de muy buenos equipos y es quizá una buena piedra de toque para saber el potencial de los equipos de Avaran en esta campaña 2016-2017 Una vez que finalice ese primer partido a partir de las 11 y media en el mismo pabellón en el barrio Peral Cartagena Asociación Avaranera en este caso en categoría cadete Antes a las 9 y media en el pabellón Urbán en categoría infantil Cartagena Asociación Avaranera como les decía como es la categoría inmediatamente inferior a la cadete una vez que finalicen el partido sobre las 10 y media 11 de la mañana tendrán si les da tiempo a ducharse y si no montarse en un coche para marchar al pabellón Peral y disputar el partido con las chicas del cadete aquellas que doblan partido que son varias y por último también en categoría Levín que en principio no estaba en calendario se jugará a partir de las 11 en ese mismo pabellón en el Urbán de Cartagena el encuentro Cartagena Asociación Avaranera como ven una mañana en que unas y otras se medirán en todas las categorías en lo que puede ser una gran fiesta del balonmano y sobre todo un termómetro importante para ver el potencial de nuestros equipos en esta temporada y en nuestro último minuto en nuestro rincón del fútbol sala recordar los partidos de estos equipos de nuestra vecindad que en los que hay jugadores locales en los que hay jugadores que han actuado con anterioridad en el Deportivo Abram en los que además están cerquita y aquellos aficionados al fútbol sala pues pueden desplazarse si les apetece para ver ese espectáculo que como les decía a mediodía este año desgraciadamente no podemos ver en el pabellón de Abram en tercera división mañana sábado 5 de la tarde pabellón Los Álvarez Cieza Fútbol Sala Los Dolores a las 5 y media de la tarde en el pabellón municipal de Blanca en primera autonómica Blanca Los Garres vienen de vencer el primer partido a ver si logran el triunfo en casa y en división de honor juvenil dos partidos el domingo a las 12 en el pabellón de Madera en la vieja poli Elda Club Deportivo Murcia el equipo de la capital con el abaranero Jorge Montiel que intentará resarcirse de la derrota del pasado fin de semana en casa que les hizo perder la segunda plaza y mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Guatazales de Campos del Río Molina Santa María Magdalena el equipo de Novelda que visita a este Campos del Río Molina en el que milita también el abaranero Alex y que precisamente al contrario que el Club Deportivo Murcia después de la gran victoria del pasado fin de semana y situados en segunda plaza no querrán perder comba y volver a ganar en este caso al equipo noveldense en fin un calendario bastante amplio un calendario bastante intenso con muchos partidos a domicilio pero también algunos que otros en casa que sin duda les aconsejamos que vayan a ver en cualquiera de los horarios y por qué no también desplazarse a domicilio porque no son desplazamientos tan largos en la mayoría de los casos en fin de una u otra forma el lunes intentaremos estar de nuevo con todos ustedes para contarles todo lo que ha acontecido durante el fin de semana en el aspecto deportivo y como siempre y a esta hora pues desearles que sean felices que disfruten del fin de semana y agradecerles como siempre que hayan estado con nosotros al otro lado del aparato recetar gracias por su atención feliz fin de semana hasta el próximo lunes chau